3, 2, 1 Hace un año habíamos comenzado una experiencia que se llamó La Iglesia Te Escucha para acompañar el caminar del sínodo que Papa Francesco nos había convocado a toda la iglesia y empezamos con 3 misioneros, influencers, evangelizadores y a lo largo de todo este año de 3 llegamos a 2.500 en todo el mundo y de esa iniciativa de ir con coraje y creatividad a escuchar al mundo como nos pide Papa Francisco saliendo, siendo iglesia en salida surge esto, están aquí ustedes, encontrémonos lo mejor de esta noche es el entusiasmo de vosotros es que el dicastero me acompaña por eso, lo mejor es el pensiero abierto por una red aberta y una iglesia aberta El campo digital no es un medio como nos dijo el Cardenal Tagle ayer es un terreno, es un territorio y este territorio tiene una meta que es precisamente la misión y esto es lo que nos llamamos a hacer como artistas, como influencers, como personas que quieren tener un efecto en el mundo la mayor crisis del mundo moderno es una crisis de santidad y por eso nos precisamos buscar ser santos y él dijo, quiero que el mundo sepa saber, no lo que está en tu cabeza pero quiero que el mundo sepa saber tu amor para mí Amén Amén desde hace un año que hemos descubierto esta hermosura de lo que significa evangelizar, misionar en las redes nos hemos puesto a trabajar en tantos y hemos descubierto tantas comunidades y por eso quería contarles que esto aquí es fruto del trabajo de muchos porque este proyecto es un proyecto que ha acompañado profundamente la Santa Sede a través del Dicasterio de la Comunicación Concede a estos misioneros tuyos que evangelizan en el continente digital más allá de las fronteras la gracia de ser apóstoles incansables y que sepan escuchar a tu pueblo Adhes waste Adhesas 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 Haceis realidad el sueño del Papa Francisco, cuando nos desafía a protagonizar juntos el sueño misionero de llegar a todos. Y es gracias a las increíbles redes que ustedes han construido dentro de la iglesia, en este nuevo mundo digital, que ha hecho posible ese enorme aporte al proceso sinodal. ¿Qué o quién influye en mí? Solo Jesús nos hará auténticos influencers. Gracias.